Tenemos saludos para Mateo, que es el hijo de nuestro amigo... ¿Dónde está Campillo? ¿Está por acá? Ah, está atrás, perfecto. Mateo, 12 años, un abrazo, le mandamos un beso también. Bueno, estuve en el casamiento de Cecilia González, les mando un beso enorme a ambos y a todos los mozos, las mozas, los chicos que trabajaron, me pidieron saludos, un beso para todos ellos y muchas gracias por su amabilidad. A Luis Verena y Vale, un beso grande. A Liliana, que me escribió varios mensajes en Twitter, un beso también para vos. A Marina, Baiana, Nilton y Marcelo, un beso. A Aldo Gumani, que es de Tucumán y a toda su familia. A Facundo Vicedo, de Chaco. A mi primo Nicolás Pavlovsky, feliz cumpleaños, Nico, un abrazo enorme. A Lenka, un beso, yo otro día le firmé un autógrafo. Al papá, un beso para la familia completa. A Carolina Cárdenas, que es de Río Negro. Y a Ramiro Villagra, que es de Necochea. Algunos de los saludos que teníamos para el día de hoy. Atención, que es de Necochea.